San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Estamos con el presidente de la ONG Protección del Ambiente del Río Parná. Y nos va a contar qué tiene a sus espaldas, qué empresa. Tenemos la multinacional Atanor, que es la que está denunciada por tener productos químicos enterrados altamente cancerígenos y contaminantes. Walter, estos días hubo un vuelco de un camión y el jefe de seguridad dijo que el 24D era levemente triturado. ¿Qué me podés decir vos que trabajaste en esta empresa y que estuviste fabricando esos productos? Bueno, el Ester 2,4D es la base del Herbifren Super 100, el Herbifren 50. Lleva Ester, base y emulsionante. Es un producto que a mí me gustaría que este señor pruebe, si no es tóxico, que pruebe un vasito nomás. Es terriblemente, es más, esto emulsiona con el agua. El Ester 2,4D emulsiona y, sí, por supuesto que es tóxico. Es más, lo dicen las planillas de los productos. En cuanto al glifosato que también se fabrica en esta empresa. Sí. Es banda verde. Sí. ¿No? ¿Por qué lo categorizan como banda verde si es un veneno y es tóxico? No te sé decir por qué lo ponen, lo deben poner porque casualmente que es el que usan y que el más rendimiento le dan para los cultivos de la soja. Pero eso está demostrado ya que produce enfermedades cancerígenas, malformaciones, distintas clases de tumores. De hecho, acá dentro de la fábrica hay gente que trabaja con tumores, gente que lanza con riñón, gente con pólipo de garganta, de vejiga. Distintas clases de enfermedades y muertos que han muerto acá en la fábrica. Y en el barrio colinante tenemos más de 300 muertos que en el barrio Química. El barrio Química. Exacto. Muchísimas gracias, Walter Ibarra. No, por favor, gracias a ustedes. Esta es la fábrica Atanor, una fábrica denunciada. Hace un rato estuvimos hablando con el abogado que entiende en esta causa. Hablamos con Walter Ibarra, que es el denunciante. Esta empresa es una empresa que fabrica muertes. Oscar Di Vincenzi para Un Sulco por Familia.